Tuvimos un inconveniente muy grande este fin de semana, como estaba programado, el día viernes, en el día de cobre, los docentes, tanto de primaria como de secundaria, bueno, lamentablemente volvió a ocurrir lo que venía ocurriendo en otras oportunidades, pero llamó la atención que en esta oportunidad fue una importante cantidad de docentes que no pudieron cobrar y saber, así que bueno, por esta razón, estuvimos trabajando el día sábado en todas las sedes, en este caso del SEDEN, donde estuvimos en Jujuy, en Mahuaca, en San Pedro y en Libertador, recesionando toda la información de los colegas que no han podido cobrar sus saberes para poder llevar unas planillas para dar esta gran problemática que ha sucedido el día viernes. Tenemos entendido que esto también podría haberse dado en la escuela primaria, ¿no? Es así, es así. Estuvimos hablando con Río Abán, así que bueno, hoy vamos a hacer una presentación en conjunto, vamos a llevar el malestar de toda la docencia jujeña, porque esto ya viene ocurriendo en todos los meses, pero en esta oportunidad fue increíble la cantidad de personas que fueron afectadas. Estamos hablando de aproximadamente 1.000 docentes, aparentemente es un problema que ha surgido en tesorería de la provincia de Jujuy. Estamos hablando de cargas del gobierno, que no ha sido el factor de este inconveniente, ¿no? Porque en liquidaciones aparentemente se hicieron las cargas correspondientes, pero bueno, este es un gran error y bueno, nosotros vamos a ir a exigir las explicaciones al respecto, ¿no?